Buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Puerto Música. Tuvieron que pasar 5 o 6 programas para que caigamos en el folclore y bueno, tenemos una invitada de lujo acá, una cantante de folclore bericense que trabaja en Casa de Cultura y que estuvo estudiando desde muy chica guitarra acá en la Escuela de Arte, así que es una chica muy vinculada a la cultura de nuestra ciudad y bueno, decidimos arrancar, empezar en Puerto Música por el camino del folclore de la mano de Fiora y León. ¿Cómo andas Fiori? ¿Todo bien? ¿Estás bien vos? Bien, todo tranqui. Voy a aprender un poco hoy en este programa porque yo por ahí estoy más vinculado al rock, pero bueno, siempre está bueno aprender de otros estilos y empezar a conocer también los diferentes artistas acá en nuestra ciudad, así que bueno, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme, un enorme gusto, la verdad es un honor, así que bueno, muchas gracias. Nosotros volvimos después de un tiempo porque bueno, con la fiesta del inmigrante estuvimos un mes que no salimos al aire, pero bueno, volvimos con una figura del rock la semana pasada y ahora vamos a empezar con el folclore. Una ardua tarea del inmigrante. Pero bueno, me gustaría que me empieces a contar un poco cuáles son las raíces, cuáles son aquellas melodías que se te vienen a la cabeza de cuando eras chica, qué se escuchaba en tu casa. En mi casa, a ver, bueno, se escuchaba poco folclore, por decir nada de folclore, básicamente. Se escuchaba mucha música criolla peruana, porque bueno, mi papá era peruano y mi mamá vivió muchos años allá, así que bueno, cuando se vinieron a la Argentina, estaba embarazada de mí y toda la música que escuchaban era música criolla allá. Muy bonita, entre paréntesis, si en algún momento tenés la oportunidad de escucharlo, es muy bella para apreciar. Y bueno, mi padrino tocaba folclore y siempre cantaba mucha música de los nocheros, bueno, música muy tradicional y popular, ¿no? Pero bueno, era folclore y a mí me gustaba y siempre lo veía que tocaba la guitarra y me llamaba mucho la atención y pensaba que quería aprender y que quería cantar. Entonces siempre, así no supiera ni me sabía las letras, yo talareaba al costadito de él. Así que bueno, fui creciendo en realidad con ese mix entre las cosas. ¿Cómo era que en las reuniones familiares se ponía a tocar o ibas a la casa y lo veías, te cantaba alguna canción? Depende, a veces sí, íbamos a algún evento, algún cumpleaños y él se llevaba la guitarra. La guitarra y arrancaba. Sí, le ponían play y él empezaba a cantar automáticamente y en la casa también. Y una cosa que sí me acuerdo que me encantaba que me sentaba en una silla y él me ponía la guitarra. Y me decía, bueno, vamos a cantar, vos toca lo que quieras. Entonces yo agarraba y me hacía la que tocaba, que cantábamos cualquier cosa y él me seguía la corriente. Así que bueno, ahí me empezó a gustar mucho el folclore. Y bueno, no sabía igual que iba a ser algo que terminara marcando el rumbo, pero aparentemente sí, significó mucho inconscientemente. Bueno, empezó a estudiar de muy chica, siete años, empezó a estudiar la guitarra. Por lo general, yo los pocos que conozco que empezaron a estudiar de esa edad se aburrieron, dejaron las clases de piano, lo que sea, en poco tiempo, pero vos la verdad que insististe e hiciste toda una carrera. ¿Qué recordás de aquellas clases? Eran divertidas, eran muy difíciles de llevar, porque por ahí viste mucho teoría y sorfeo, todas esas cosas que no nos gusta a nadie, pero por ahí te la hacían más llevadera. ¿Qué recuerdo tenés? Mirá, en realidad al principio sí empecé porque hinchaba que quería aprender guitarra, hinchaba, hinchaba. Pero bueno, uno no se imagina que detrás de aprender el instrumento, propiamente dicho, es una carga pesadísima, hay que saber mucho de teoría. Bueno, esto que vos decís, la teoría de eso es feo, es básica para poder tocar la guitarra, sino, bueno, en el caso del que estudia en una academia, porque después también podés tocar de oído, podés aprender acordes sin necesidad de aprender lectura. Es el camino más largo, digamos. Claro, claro. El camino más largo. Estaban los dos, bueno, a mí me mandaron el más largo, por la duda, para el que me entretenga. No he hecho eso, anda por allá. No, me gustó mucho, al principio era más por amigos y por, bueno, por encontrar un espacio de recreación, porque al ser chiquitito yo empecé con siete años y medio, así que era una nena, entonces me gustaba más por ir a encontrarme con gente que le gustaba la música y que podíamos cantar. Me acuerdo que el primer año de lenguaje musical lo tuve con Marcelo Pazzoni, que nos enseñaba una canción que funcionaba en Canon, y es el día de hoy, por él, que la sigo cantando, porque me quedó recontra grabada, era muy lindo. Así que, bueno, esas cosas, me parece que cuando uno arranca desde chiquito le buscan por el lado del juego el aprendizaje, entonces resulta más llevadero y más atractivo para los chicos. Y después, bueno, cuando fui creciendo, tengo que aclarar que soy muy mala guitarrista, así que a pesar de haber estudiado la carrera de guitarra, no me dediqué. Sí, en mi casa toco, me acompaño y canto y todo, pero bueno, no es mi fuerte, definitivamente. ¿Seguiste estudiando en la escuela de arte después o dejaste al poco tiempo? Estudié hasta los 17 años, más o menos casi 18. Ah, bueno, y son 11 años. Sí, bastante, bastante. Además la carrera es larga, más cuando empezás de chiquito, por ahí. De grande estás con el FOBA y los años, lo que para un chico es un año, para el adulto es medio, entonces va mucho más rápido. Pero bueno, yo hice el camino pesado. Ahora, ¿qué significa? Vos estuviste 10, 11 años en la escuela de arte, sos artista de acá en la ciudad. ¿Qué significa tener una escuela de arte en la ciudad, en nuestra ciudad, para un artista? Y es muy valioso. Me parece que es una característica muy grande y destacable que tiene Berizo, que hay que aprovechar y que hay que fomentar, que hay que cuidar fundamentalmente, de tanto los alumnos, los docentes, la gente que se debe encargar de la infraestructura del lugar. Es muy valioso. Y bueno, no es una escuela que tiene mucha antigüedad. Creo que tiene más o menos 25, 26 años la escuela de arte. Y me parece que dentro de ese lapso de tiempo que estuvo y que está, funcionó de una manera maravillosa porque Berizo es cuna de gran cantidad de artistas y muchos salen de la escuela. Así que definitivamente me parece que es un tesoro. A los 11 años escribiste tu primera canción, dedicada a las madres en general, pero particularmente a tu mamá. ¿Qué era lo que le quería decir a una niña de 11 años a una madre a través de una canción? ¿Cuáles eran las cosas que querías expresar? Para mí, bueno, el hecho de poder regalarle a mi mamá una melodía era como un poco una devolución de todo lo que ella había hecho por mí, desde inculcarme, seguir estudiando y dedicarme a lo que me gustaba, que era la música, porque hay otros padres que por ahí, bueno, lo real es que no todos los padres apoyan a un hijo en lo que le gusta hacer desde chico. Y mi mamá siempre, siempre, me acuerdo, tenía dos años, me había comprado un pianito con un micrófono para que cante, o sea, le encantaba. Y siempre me apoyó muchísimo. Mi mamá me crió sola, así que también eso tuvo un peso enorme y obviamente la persona que más merecía en el mundo que yo le regalara, aunque sea algo chiquitito como una canción, con la simpleza que tenía, porque era una nena de 11 años, era para mí un mundo enorme, así que me pareció que era lo más significativo que yo le podía llegar a devolver a mi mamá en retribución de todo lo que ella hacía por mí. ¿Y el día de la familia se la cantaste? Y el día de la familia, sí. De encima, me acuerdo que había sentado a mis hermanas y a mi mamá le digo, mami, tengo un regalo para vos, pero en realidad es para todas, le dije, ¿viste? Porque, bueno, mis hermanas tenían una característica... Quería quedar bien con todas, ¿no? No, pero mis hermanas también tenían una característica similar a la de mi vieja que criaron también bastante solas a sus hijos y, bueno, te imaginarás que somos bastante feministas en mi casa. Así que, bueno, era como regalarles de paso a las tres algo muy bonito, a los cuatro, perdón, y estaba mi mamá y mis tres hermanas sentadas juntas y, bueno, y terminé de cantar la canción que para mí fue un momento terrible, porque me daba miedo y me daba vergüenza compartir algo que salía del corazón. Hasta el día de hoy me sigue pasando lo mismo, que es como regalar una parte del alma, ¿no? Entonces uno expone tanto lo que siente que le genera miedo la respuesta del otro. Y me acuerdo que fue muy gratificante porque estaban mis hermanas todas llorando, mi mamá también. Y fue muy lindo, fue un momento hermosísimo, hermosísimo. Claro, vos esperabas cuando eras chica que tu padrino agarre la guitarra o te dé la guitarra y toques cualquier cosa y empiecen a cantar. Me imagino que después eso, una vez que empezaste a estudiar, que empezaste a hacer tus canciones, cambió y a vos eras la que te pedían en las reuniones de familia de cantar, ¿no? Sí, hasta ahora. A veces, igual, ahí tenemos una discusión con mi familia. Pero bueno, con mi padrino sí, me acuerdo después ya cuando fui creciendo él me decía, bueno, cantá algo, qué sé yo, bueno. Pero mi mamá siempre me incitó a que haga música criolla peruana. A ella le gusta mucho el folclore peruano. Y bueno, en algún momento sí incluí alguna canción de ese repertorio, pero bueno, a mí me tiraba más el folclore argentino. Y por ahora, lo sigo haciendo, si bien me encantan los dos géneros musicales, por ahora me estoy enfocando a eso. Nada niega que vaya a sumar en algún momento el otro tipo de folclore, pero siempre igual compartieron con mucho cariño el folclore argentino. Que me pedían, bueno, me pedían que cante, yo cantaba lo que quería, como diría Robert Carnota, ¿no? Yo elijo lo que quiero hacer. Así que sí, siempre. Pero bueno, en las reuniones familiares sí, siempre. ¿Y quiénes fueron los músicos que te marcaron dentro del folclore argentino? Dentro del folclore argentino, a ver, de chica en realidad escuchaba mucha música bastante popular, no me había metido a indagar mucho en lo tradicional, tradicional, y en lo que no fuese tan comercial, por decirlo de una manera. Así que bueno, escuchaba más lo que escuchaba mi padrino por ahí, escuchaba un poco las soles, los nocheros, bueno, bastante, pero por ese lado. Y cuando fui creciendo, conocí a una persona que, bueno, que él marcó muchísimo mi vida en el sentido musical y en el sentido de una familia, lo recontra quiero, así que le mando un saludo a Ricardo, que él me empezó a pasar un poco más de data musical, como Fandermole, como, por ejemplo, Luis Salinas, a ver, ¿quién más? Bueno, artistas de folclore que son por ahí más de proyección que otro género, por ejemplo, a Caseca, y bueno, ya más de grande empecé a meterme en lo tradicional, a escuchar un poco lo que eran los manceros, Alfredo Ábalos, los cantores del Alba, bueno, siempre tratando de buscar un poco de la raíz folclórica para poder nosotros también armar un repertorio que sea de canciones por ahí no tan interpretadas, que pudiéramos rearmar nosotros y cantarlas y poder llevarlas un poco más al plano actual, ¿no? Así que bueno, pasé por todos lados. ¿Y seguís escuchando Los Nocheros, Las Soles, que por ahí son los más comerciales o ya no? No, ahora no, ahora escucho Horacio Banegas, Al Palo, me encanta, Orellana Luca, que son, bueno, si bien Horacio no es tan contemporáneo, el Mono y el Hanna Banegas, que son los hijos que lo acompañan, sí, y tienen sus proyectos independientes, que son por ahí más roqueros y un poco más pesados, la verdad, Orellana Luca es muy tradicional, pero también tiene muchas cosas de proyección, como esto de poder implementar una batería, un piano dentro del folclore, el bajo ya por sí, el Mono marcó una manera de tocar el bajo dentro del folclore que no estaba antes, bueno, así que me gusta más ese tipo de folclore, de todas maneras escucho todo, no significa que deseche ningún estilo, escucho todo, trato de escuchar lo que más puedo, incluso de otros géneros también para nutrir un poco también lo que hago. En 2005 formaste tu primera banda, pero no fue de folclore, una banda de rock. Sí, fue una banda de rock, ay, no, no, esa es... ¿Cómo te llamaba la banda? No, no tenía nombre, no tenía nombre enorme. Ah, no tenía nombre, para juntarse a tocar. Sí, empezamos tocando en cumpleaños, bueno, la primera vez que toqué en un escenario fue en un cumpleaños de 15, que fue en el cumpleaños de 15 de la chica con la que tocaba el piano, que era Pamela, y bueno, tocábamos, no sé, ponerle una canción de... ¿Cómo se llama este flaquito? Bueno, una que sé, tengo, una mala noticia, no fue... Ah, de Coty. Coty, después tocábamos otra, estoy vencida porque el mundo... Fue en el antiguo, a Andrés Calamaro, pero la versión más conocida es la de Fabiana. Bueno, esa historia de música hacíamos, viste, un poco rock, pop, por decirlo de una manera. ¿Y qué fue lo que no te gustó del rock que duró tan poco? Porque fue... O sea, venía leyendo toda tu historia, muy vinculada al folclore, como venías diciendo, y de hoy fue una banda de rock. No, qué bueno. No, qué sé yo, en ese momento estaba en la escuela de arte y también, viste, en los pasillos vos vas escuchando gente cantar canciones por ahí más bien conocidas, y en ese momento el primer grupo surgió porque Pame me dijo ¿Querés armar algo conmigo para el cumpleaños? Quiero hacer estos temas. Bueno, y después, a partir de ahí, seguimos tocando esos temas, pero en realidad, bueno, mi búsqueda era otra. De hecho, en paralelo me estaba preparando para los torneos para hacer música de la provincia de Buenos Aires, así que era como totalmente un desequilibrio, pero era probar otras cosas, era conocer otros espacios. Y de hecho, en mi primer demo, que era también en esa edad, fue cuando dejé de tocar con Pame, más o menos ahí el año siguiente, es todo de música de canciones de Disney y cosas así. Ah, mirá. Nada que ver. Por eso pasé por varios lados. Pero está bueno también innovar y ir buscando el camino a prueba y error, digamos. Sí, sí. Bueno, definitivamente ese no era mi camino. No fue mi fuerte jamás, no digo que este lo sea, pero ese estaba bastante débil ahí. Bueno, estamos hablando con Fioria de León, una cantante de folclore acá en la ciudad de Berizo, que bueno, ya nos contó cómo fue que empezó a tocar la guitarra, quiénes fueron los que le acercaron las primeras melodías, y de su banda de rock. La única banda de rock que tuvo apenas empezó. Vamos a ir a un corte, enseguida volvemos y empezamos a recorrer por ahí la parte más, si se quiere, divertida, por qué no, de empezar a formar los primeros grupos de folclore y empezar a tener ciertos logros. Así que bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos con más Porto Música. ¡Suscríbete al canal! 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 Y decían, bueno, pero vamos a tocar a las peñas, ¿por qué no? Y empezamos a tocar en peñas Y dijimos, bueno, pero vamos a empezar a apuntar a otro municipio Y bueno, fuimos a tocar a otro municipio Y bueno, y a poco, sí, pero por casualidad No por una expectativa inicial de decir Vamos a hacer esto para llegar a tal lugar No, bueno, en ese momento no Se iba dando, por suerte y gracias a Dios De una manera secuencial ¿Se siguen haciendo las peñas acá? ¿Cómo es el circuito de peñas? Se hacen todos los fines de semana en diferentes lugares Nosotros en realidad como grupo no organizamos muchas Organizamos solamente una en el lituano una vez Pero bueno, peñas en Berizo hay todos los fines de semana Todos los fines de semana Sí, todas las instituciones en general hacen peñas Ya sea para recobar fondos O bueno, para los grupos de danzas, etcétera Que bueno, los trajes son muy costosos Así que también hacen sus peñas Pero sí, en Berizo Todos los fines de semana buscás Y si no es en el santiagueño Si no es en el Fortín Gaucho Si no es en el Fortín Gaucho Es en el Villanueva Si no es en el Villanueva Bueno, pero siempre hay peñas ¿Y participan ustedes con la banda? Sí ¿O van más como espectadores? No, vamos En general vamos a tocar Más que nada Hemos estado con eventos que tuvieron Cierta relación Ya sea con los juegos bonaerenses Que nos conocieron O en la fiesta del vino Y nos conocieron ahí Y bueno, nos llamaron para tocar en algunas peñas Y ahora, bueno Ya más de adulto Estamos tocando, sí, un poco menos en Berizo Elegimos nosotros las fechas Y en general buscamos ciertas características de sonido Para poder hacer Además Más considerando que uno ya no presenta el mismo proyecto que antes Entonces por ahí buscamos más El Barraíces, por ejemplo Que tiene un sonido muy piola Donde podés tocar con la batería Bueno, entonces Estás pendiente de otras cosas Sí No tocar por tocar tampoco Sino cumplir con ciertos requisitos Sí Habría hablado de los torneos bonaerenses Ganaste medalla de bronce Medalla de plata Y en el 2010 estuviste en la apertura En el Teatro Argentino Sí, estuvo ¿Cómo fue tocar en una escena En una sala tan imponente Tan importante como la del Teatro Argentino? ¿Fue la sala principal? Fue la sala principal Estaba, encima estaba repleto Repleto de gente Fue una sensación hermosa Lo que te digo Mucho nervio Porque uno siempre Cuando va a tocar Digamos, está con esa tensión De que salga bien De que no te equivoques De que la gente te va a ver Y más que son muchos Pero el escenario es Es tan majestuoso Es tan enorme Que te daba placer Estar ahí Y decir Toqué en el Teatro Argentino Encima toqué en la sala más grande No era un No, aparte imagínate Parás ahí Mirás para arriba Y hay gente Y gente Y vos ves Lucecita, Lucecita, Lucecita Lucecita, Lucecita Entonces es como Wow Es enorme Además toda una cortina roja Porque de fondo se ve El tapizado de las paredes Entonces vos desde el escenario ves Cabecitas y fondo rojo Cabecitas y fondo rojo Pero fue muy lindo La verdad fue muy lindo Fue en el 2014 Cuando se separan Y ya empezás con un nuevo proyecto Con un nombre propio también Dentro del proyecto ¿Qué fue lo que buscaste musicalmente En ese cambio? ¿Seguir el camino que venías haciendo? ¿Por ahí buscar nuevas cosas? ¿Nuevas melodías? ¿Nuevos objetivos? No, en realidad Nosotros cuando Cuando se separa arriba abajo Que fue cuando Marí busca otro proyecto Bueno Diferente Sufre una transformación en grupo La sonoridad cambió Ya sin quererlo Porque pasamos de ser Dos guitarras De ser, perdón Un piano y una guitarra A ser dos guitarras Entonces Ya ese timbre Es muy distinto Bueno La búsqueda de los temas Fue otra Si bien algunos se conservaron Porque bueno Nosotros seguimos tocando Con Rul y con Mati El proyecto siguió Y ellos ya venían Desde antes Desde Río Bajo Pero bueno Leo viene Con nuevas propuestas Con nuevas ideas Es una persona Con una cabeza inmensa De arreglos Y de temas Y de conocimiento musical Y más de folclore Es un bocho Así que Eso nos sirvió también Para crecer Y para proponernos Otras cosas Para buscar otro tipo De sonoridad Otro tipo de temas Otro Sí Ahí de casualidad Fue también Como cambió un poco La búsqueda Y la intención Del proyecto Y el hecho De que se llame Con mi nombre Fue porque Bueno Ya Río Bajo No era Río Bajo Era otro Otro tipo de proyecto Y En realidad Quería seguir cantando Y quería seguir Estando acompañada Por los chicos Como veníamos Y bueno Los chicos me dijeron Bueno Pero sigamos Como si fuésemos Tu grupo Bueno Digo bueno Sí está bien Me mandaron de frente Pero está todo bien No pasó nada Y bueno Así terminamos siendo Figuero Hay yo un grupo O hay león grupo Lo corrijo Porque siempre Hay gente que le dice Hay león Hay gente que dice Hay león Las dos están bien ¿Cómo fue la anécdota Que nos contaste hoy? Fuera del aire No, no, no Esa vez fue genial Fuimos a tocar Hacía poquito Que tocábamos Con Mati Me acuerdo Fuimos a tocar A una peña Y había un presentador Dice Bueno Con ustedes Fiore Y John Grupo Como si fuésemos Dos personas Claro Como Pedro y Pablo Nos queríamos morir Bueno Pero cosas Cosas que pasan Siempre hay algún presentador Que se equivoca Alguna palabra Y atrás están las carcajadas Y algunos se agarran la cabeza Otros empiezan a reír Igual te digo La verdad Que hasta Hasta el día de hoy No hay uno Que no se equivoque Con el apellido No hay uno Nadie Bueno Acá lo dijimos bien El primero Acá lo dijimos bien El primero Consultamos a Santi Bueno En 2015 fue que entran A grabar un nuevo disco En realidad grabamos Un demo En el 2015 De cinco temas Habíamos elegido Necesitamos Tener como si fuese Una carta de presentación Para tocar En otros municipios En otras provincias Y además Como ya empezaba Todo esto De la euforia De YouTube Y de Spotify Y bueno La euforia De las ¿Cómo se dice? Sí De las plataformas digitales Eso Gracias Bueno Se ve que No hay mucho Lo mío Pero bueno Así que necesitamos Un material Para digitalizar Y poder compartir Un poco más Y difundir El proyecto Así que grabamos El primer demo Que lo hicimos En la casa de Leo En la casa anterior Que se había comprado Bueno Toda una placa de sonido Tiene mucho oído musical Y junto con el negro Empezaron a elegir Ciertas cosas Bueno La búsqueda De algunos arreglitos Que por ahí Hubieron que modificar Para el demo Y lo grabamos ahí Con Con Todo lo que era El aparatejo de Leo ¿Y cómo fue Abarcar Una nueva grabación Muy distinta La que habías hecho Para tus 15 Digamos ya buscando Ya con otro profesionalismo Con otra Con otra experiencia Es más difícil ¿O no? Empezar a pensar No, este arreglo está bien Este arreglo está mal Como que estás mucho más En los detalles, ¿no? Sí, ponele Yo soy recolgada Así que en realidad Los detalles Los mete el resto Mientras más o menos Me escuche ahí Un poco afinada Que no se me fue Tanto la voz Está todo bien No pasa nada Los que sí son Súper quisquillosos Son Ruli y Mati Perdón Leo y Mati Que son Los que están todo el tiempo En que sale impecable Tal cosa Tal otra Pero bueno Imaginate que yo Fui a grabar Una zamba Habiendo Me había dormido Ahí en un colchón En el piso Y me dijeron Tenés que grabar Bueno Y ahí con toda la voz Dormida Grabé la zamba Así que mi profesionalismo Cero en el demo No me pasó lo mismo Con el disco Bueno Pero empezaron a girar Por las provincias Fueron a Córdoba Santiago del Estero Y se empezaron a cruzar Con grandes figuras Del folclore Los Carabajal Rally Barrio Nuevo Entre otros ¿Cuál fue el que más Te sorprendió? El que más disfrutaste Del momento De por ahí Pasarle un disco Contarle lo que hacían Creo que El que más me gustó Poder disfrutar Pero porque también Fue una de las últimas veces Que lo pude escuchar Con mucho apreciar Y disfrutar De una manera Inapropiada Porque en realidad Fue Bueno Te digo Fue Raúl Carnota A mí me gustaba mucho La manera en que tenía De rasguir la guitarra Que no es En realidad El rasguido De chacarera tradicional Raúl Carnota Fue bastante criticado En ese sentido Por algunos músicos Por otros Un recontravalorado Y fue una de las últimas veces Que lo pude escuchar Con un timbre de voz Adecuado Él tuvo un problema En la garganta Entonces después Ya no fue lo mismo Y ese día Que fue el día Y seguimos tocando Así Y siguió tocando Y se hizo un silencio absoluto Y yo decía Que loco Lograr que la gente Genere eso El respeto El respeto Que tiene Hacia el que está delante Es porque también Él se lo creó Y porque De alguna manera Él sembró Todo eso Para poder llegar A donde estaba Y también La responsabilidad De seguir tocando A pesar de las condiciones Porque otro Por ahí dice Bueno, no hay luz Me levanto y me voy Y él no Con su suavidad Para no Hacer algo bruto Con su propia voz O con su instrumento Siguió con suavidad Cantando Y compartiendo Sus letras Y su música Y el público Silencioso Y esa fue Digo De las veces Que he tenido La posibilidad De compartir escenario Con alguien Fue la vez Que más disfruté Y el presente De Fiora y John Grupo ¿Qué andan? ¿Están grabando un disco? Ya andan por sacarlo ¿No? Ya está todo grabado Estamos esperando Nada más recibir las copias Que bueno Si Dios quiere Ahora mediados de noviembre La ansiedad Eso tremenda No te puedo explicar Además que fue un proceso largo Estamos desde el año pasado Con el disco Que este sí Bueno Fue con profesionalismo Ya le metieron Con mucho Con mucho cuidado Con Bueno La ventaja que tuvimos Es que también lo grabamos En el estudio de Leo Que ahora sí Se armó un estudio propio Junto con Mati Entre los dos Estuvieron Construyendo un estudio Así que bueno Tuvimos la ventaja De poder elegir Con calma Que era lo que queríamos Si había algo Que no nos gustaba De poder volver a hacerlo Entonces te da como Como cierto descanso Pero al mismo tiempo Te hace que se extiendan Más los tiempos Porque no estás tan limitado Y no decís Bueno Tengo que ir a grabar Porque se me pasa el tiempo Porque me sale más caro Porque tal cosa Porque tal otra Lo tomás más relajado Entonces bueno Tiene sus ventajas Por un lado Tuvo sus desventajas Por el otro Pero sí Llegamos a A coincidir todos En que Era el sonido Que estábamos buscando Y más allá De que por ahí A otro le guste O no le guste Por lo menos Sí estaba dentro De nuestras expectativas El resultado Y estamos De verdad Muy felices Por lo que se consiguió Y bueno Y ahora sí Recontrancioso Recontrancioso De poder compartirlo Porque Lo tenés ahí Viste Es como los nervios De cómo le resulta El otro Pero al mismo tiempo Las ganas De mostrárselo Y ayer Compartimos Por primera vez Un adelanto Del disco De un tema propio Que es el único Tema propio Que está compartido En este primer disco Que se llama Donde sonríe la vida Que es un tema Que está dedicado A la música Y a los músicos Que es como Un poco ese proceso Que uno vive Cuando escucha una canción Y cómo llega Al corazón Y cómo es que uno Lo termina Hasta Hasta percutiendo En el caminar Bueno Así que Fue muy Muy hermoso Poder compartirlo Recibimos muchos Mensajes Muy lindos De gente Que nos quiere Y que Y que nos alienta Y eso también Porque no es solamente Grupo Es un equipo Que hay atrás No somos nosotros Solamente Están nuestras familias Están nuestros amigos Que siempre nos bancan Y están Y te hacen el aguante Y que si hay que difundir Y que si Hay que ir Y eso es Me parece Lo más valioso Que se puede compartir Dentro de algo Tan sencillo Como es Algo material Redondo Que se reproduce Nada más Sencillo Pero cuesta Horrores ¿Ya está empezando Alguna presentación? ¿O todavía Van a esperar A tener el disco Y después A partir de ahí Empezar a ver? Estamos planificando Ya la presentación Para el próximo año Para marzo Abril del próximo año Para poder Bueno Aprovechar las vacaciones Para poder armar bien La presentación En ensayos Ojalá puedan estar Todos los músicos Que son invitados Dentro del disco Que eso también Hay que tener Como ciertas coincidencias En tiempos Los músicos Todos tocan ¿Deberías hacer La Camberizo? Vamos a hacerlo En La Plata Por una cuestión De comodidad En el traslado Y que hay gente Que viene por ahí De bastante más lejos Pero después sí Otra presentación Acá en La Plata ¿Y dónde se pueden enterar De tus cosas? De tus proyectos? Bueno El tema que compartiste Que lo puedan ver Y después Bueno La fecha que se venga Con el nuevo disco El tema está Bueno El tema Hay otros videítos Hay uno que también Nos grabó Marcos Así que Ahí también van a encontrar Dentro de los canales De YouTube Videos nuestros Con el nombre Del grupo Que es Fioria y León Grupo Sino también En Facebook Nos pueden contactar Con el mismo nombre Aclaro por las dudas Que hay León Aunque estaba ahí recién Pero se escribió Con Y y doble L Así que Ahí pueden encontrar Toda la data De lo que busquen Y si no Bueno Aquellos que nos conozcan Nos pueden ubicar Por teléfono Por llamadas Por amigos Si no A través de los Facebook De los chicos Leo Coleman Matías Herrera Ruli Boláñez Ellos también Tienen los enlaces Con la página nuestra Así que bueno Pueden ver todo ahí Bueno Llegó la hora De recomendar el disco La semana Acá sí que traje un poquito De rock Al programa Pero bueno No Acaba de salir Hace poquito El nuevo disco De sueño de pescado Sangre en tus luces Nada Es un discazo Una producción Impresionante Trae un librito acá Muy copado Con dibujos Como si fuese una historieta Si llegan a ver ahí La verdad que Es una producción Muy linda Los chicos Que se juegan A hacer este tipo De producciones Y Bueno A ver lo guardo Que se trajo Y la verdad que El disco Está muy bueno Sigue Trayendo esa impronta Del rock Que planteó Sueño de pescado Desde un principio En cuatro años Lanzaron ya tres discos Hace poco Lo tocaron En el Malvinas Argentina Allá en Capital Y lo llenaron El 9 de diciembre Lo está tocando Acá en La Plata Nuevamente En el Club Atenas Y bueno Es un disco Que tiene muchos climas También Muchas Va mechando también El rock Que los caracteriza Con alguna balada Como por ejemplo Ojo Ventanal El tema que le hizo Manu a su hija También Que está Que está muy bueno Así que bueno Nada Quería recomendarle esto Si bien es un disco Rock platense Está Luchito Manso Acá que es un bericense Que estuvo también En nuestro programa Y bueno Nada Quería recomendarle Sangre en tus luces De sueño de pescado Esta es la edición Que se ve a la venta Y ahora va a salir Otra edición Media de lujo Que bueno Estamos esperando Ansiosos que salga Que la compartieron También en las redes Es como un pescado De ver once La verdad que no sé Como Que va a resultar De esa edición Pero bueno Esta ya está para comprar Para que puedan conseguir Y bueno Que lo escuchen Así que bueno Por ahí un poquito de rock Si tenés ganas de escuchar A los chicos Siempre Acá estamos Con once canciones Las once nuevas canciones De sueño de pescado Molfiore Para agradecerte Como todos los programas Trajimos La botellita del vino A la costa 60 aniversario De la autonomía De Berizo Para que bueno Ahora por ahí Sale el disco En estos días Podás brindar O en alguna reunión familiar Cuando te piden Tocar alguna canción Que alguno se entere Un poquito Y por ahí se anime a cantar Muchísimas gracias Gracias Y también te traje Algunos ejemplares De la revista Malga de Berizo Una revista Que hago con amigos Como la de Marcela Morello Creo que es la Más ligada al folclore Me parece la etapa Que hicimos No hace folclore Pero bueno Creo que es una De las más ligadas La que está más ligada A la música popular Por así decirlo Te traje la de Juan Valí Y tú también Que hoy nombrás A Fandermole El canto un montón De temas de Fandermole La de Juan Y bueno Acá está la última La del Barro Que la de Lito Nevia Para que te lleves Buenísimo Y bueno Invitarlos a todos Invitar a vos Invitarlo también a todos Que el próximo sábado 28 Vamos a estar Festejando el segundo Aniversario de la revista Acá en el Barraíces Van a tocar los amigos De Experimento Esquizofrénico Acá Marquitos El que está Detrás de cámara Con amigos Va a ser un show único E irrepetible creo Salvo que después Tengan ganas De hacerlo de vuelta a ellos Pero bueno Se juntan todos los amigos Para festejar El segundo aniversario De la revista Así que están todos Invitados Y bueno Para Sarafe Me gustaría preguntarte Cuáles son Si tuvieses que pedir Tres deseos musicales ¿Cuáles serían? Uy Qué difícil Si tuvieses que pedir Tres deseos musicales Bueno Uno Que a pesar Del tiempo que pase Siempre Siga amando Y viviendo la música Como la vivo Cuando canto Cuando escucho Cuando comparto Siempre Vivir la música De la misma manera Con el mismo amor El segundo Bueno Prosperar obviamente Con el disco Que nos vaya bien Y que sea El comienzo De muchos más Que podamos seguir El mismo camino Con el proyecto Con los chicos La verdad que Los recontra quiero Y son unos músicos Increíbles Increíbles Así que es un Enorme gusto Poder estar con ellos Así que bueno Espero con toda mi alma Que vaya bien En ese camino Y el tercero Que tenga que ver Con la música A ver Hoy No sé Yo creo que ya Con eso Con eso estaría bien Si estaría Súper Súper Hecha Por decir una manera Pero sí Que la música Logre siempre Hacer feliz A todo el mundo De la misma manera Que lo hace conmigo Eso me parece Que dentro de todo Lo logra Todos los días Pero que siempre La música Complete el alma Ese sería Mi deseo Bueno Muchas gracias Por haber venido A vos de verdad Por haberme invitado Y gracias a vos La primera artista De folclore En Porto Música Así que nada A ustedes les digo Que nos vemos El próximo viernes En un nuevo programa De Porto Música Así que muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Gracias